Muy buenos días mis tuvis tuvis, que tal están? Hoy voy a hacer en la dieta cetocetogénica los brócolis Los brócolis los voy a hacer en tres maneras Porque claro, es que nos aburrimos comiendo el brócoli y nuestros vegetales Que siempre lo hacemos de la misma manera Y hoy te voy a hacer el brócoli en tres diferentes maneras Fácil y rápido Así que vamos a comenzar a hacer el brócoli Así no nos aburrimos Y bueno, vamos a comenzar ya con nuestro brócoli cetocetogénico Y aquí va nuestra primera forma de hacer el brócoli Pues lo lavamos bien, lo cortamos Y después lo que hacemos es que cogemos champiñones Puedes coger unos 10 champiñones dependiendo la cantidad Lo cortas y luego cogemos una cebolla Puede ser un cebollín, cebolla roja, cebolla de la blanca De la que quieras al gusto Pues lo que hacemos es que cortamos nuestra cebolla roja La corto, yo la corto en juliana Y estas cositas yo a mí es que cualquier cosita que no me guste la cebolla Pues yo como que se la corto inmediatamente Pues bueno, cortamos nuestra cebolla en juliana Y bueno, la ponemos ahí Y ahí están nuestros tres ingredientes principales El brócoli lo vamos a poner a hervir Para que cocinarlo un poco Que no queden muy blanditos ni muy duritos O sea, en un término medio Ya, pues ya luego de ahí empezamos a hacer nuestra crema Que también va para el brócoli con leche y queso de mozzarella Le vamos meneando despacito hasta que el queso se disuelva Yo regularmente le pongo pimienta negra y un poquito de sal Pero como mi madre está aquí Pues no le puedo poner la pimienta Se la pongo al final Pues nada, aquí está nuestra crema Y solamente es ponerle un poquito de aceite de oliva En nuestro cacerol que va a ir al horno Ponemos un poquito solamente para que no se nos pegue Pues bueno, así le ponemos nuestro brócoli Y ya luego del brócoli Pues le ponemos nuestros champiñones Ay, que hasta se me olvida el nombre del champiñón Por Dios Pues bueno, le ponemos nuestros champiñones arriba Así bien distribuidos Que queden más o menos igual Y la cebolla también En toda la parte de arriba le ponemos la cebollita Y ya luego de ponerle la cebolla Pues simplemente ponerle nuestra crema de leche Con queso de mozzarella Pues ya le ponemos nuestra crema Y ya luego arriba Pues yo es que le pongo muchísimo más queso de mozzarella Porque es que me gusta así que quede el gratinado Con mucho queso Y así se le derrite en todo En todo nuestro brócoli y los champiñones Le pongo un poquito de aceite de oliva Así por arribita Y listo Ya directamente al horno Y ahí lo ponemos unos 15 minutitos Unos 20 minutitos Hasta que coge el colorcito así doradito Y listo Y bueno, aquí yo voy a hacer lo que va a ser Lo que va a acompañar mi brócoli O lo que es la proteína Pues un poquito de aceite Y pongo a sofreír Lo que son mis calamares Y el pulpo Que lo condimento un poquito Con ajo Lo remeneo Lo remeneo Hasta que estén doraditos Y listo Así de sencillo Pero aquí se trata del brócoli Ya está listo mi brócoli Mira qué delicia Dios mío Esto de verdad Y mi marido me estaba diciendo Pero y esta crema Qué buena Y mira que simplemente Es una cremita con dos ingredientes Y ya está Pero delicioso No Como yo digo Lo siguiente de delicioso Pues ya aquí está listo También nuestros calamares Que es la proteína Para nuestro almuerzo Y empezamos a servir Nuestro brócoli Que es sumamente delicioso Y aquí ven que le puse también Un col de Bruselas A mi almuerzo Pero bueno Que se trata del brócoli Aquí el protagonista es el brócoli Pero aquí ven El plato ya completo Con el brócoli Calamares Y con la escuela de Bruselas Delicioso Y recordar Que si eres nueva O nueva En este canal Yo hago recetas Keto, cetogénica Baja sin carbohidratos Hago juguitoditos Algo todo este tipo De alimentación Que me da mucha energía Y que me hace feliz Así que Recuerda Suscribirte Activar la campanita De notificación Así estamos conectadas Directamente Y nuestro brócoli Número 2 De nuevo A hervir En una cacerol Y lo que vamos a hacerle A este brócoli Es una salsita Por arriba Le vamos a coger El coriandre Que es el cilantro Bueno Cogemos el cilantro Y lo cortamos Pequeñito Pequeñito Cogemos una cebolla roja De estas Que le dan mucho sabor A mi me encanta A mi me encanta Las cebollas rojas Y el cebollín Pero en este caso Cojo mis cebollas rojas Lo mezclo Y lo que le voy a poner Es mucho 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 aceite De oliva El extra virgen El más puro Que tengamos Ya luego de ahí Le pongo Un limón Esprimido Total Uno o dos Dependiendo de la cantidad Que vayas a hacer Y mucho Ajo en polvo El ajo en polvo Pues es que Me facilita un poco La vida Pero le puedes poner También el ajo natural Pues así Porque con el ajo Ya natural Es más fácil De mezclar Pues ya está lista Mi brócoli Y ya lo que vamos A ponerle por encima Así calentito Recién calentadito Pues le ponemos Por encima Nuestro aceitito Nuestra salsita Que acabamos de hacer Con limón Con salecita Con pimiento Con cebolla Delicioso Esto Mira De verdad Este aceitito Le da Un sabor Maravilloso Con el ajito También Delicioso Y bueno Aquí vieron Que le pongo El quesito De mozarella Para que se le derrita También Y ya está Listo Aquí Y esa misma salsita Se la pongo Al pescado Esto Es delicioso Muy bueno Muy bueno La comida Está riquísima Señores No le puedo decir Buenísima 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 Ese ajito Y esa cebollita Con el quesito Y esto Está bueno Buenísimo Señores Buenísimo Y para el brócoli Número tres Es una deliciosa Crema de brócoli Tan sencillo Como hervir Nuestro brócoli Y ponerlo En una licuadora Batidora Y lo ponemos Con un poco De agua Ya luego Le ponemos Recordemos Le ponemos Un poquito Del agua En el que sirvió Lo ponemos así Y ya luego Lo que hacemos Es mezclarlo Que se vuelva Una crema No le vayamos A poner mucha agua Para que se nos quede Así una cremita Un poquito espesa Pues ya luego Lo ponemos En nuestro cacerol A un fuego Medio Y le ponemos Queso Y crema Al gusto Y el doble Queso también Esto de verdad Es una maravilla También Le he agregado El queso De mozzarella Y lo batimos Aquí Lo mezclamos Hasta que se disuelva Y voilà Esto es Buenísimo Y mis tubis Espero que le hayan Gustado Estas tres maneras De hacer el brócoli Para no cansarnos Todo el tiempo De hacer nuestros vegetales De la misma manera A mí Como siempre lo digo Esto es keto De la vida real Es bueno saber Cómo preparar Los alimentos Porque es verdad Que no Que tenemos Muchos alimentos Que estos cetogénicos Pero si solamente Tenemos una manera De hacerlo Pues como que nos aburrimos Y hacer estas tres formas Súper fáciles De hacer el brócoli A mí por lo menos Me facilita mucho la vida Y aquí arriba Ahora te dejo Cómo hacer las tres formas Del coliflor Solamente pincha aquí Y ahí están las tres El video de las tres formas Y nada Hasta aquí Me despido Con mis tres formas De hacer el brócoli Un besito Y hasta el próximo video